La tarde de este viernes se mantendrá similar a la mañana, aunque las nubes reducirán un poco su densidad. En puntos de Acoruña, como Santiago o Fisterra, los cielos más cubiertos de las primeras horas han ido dando paso a intervalos de nubes y claros, que se mantendrán por la tarde. El viento soplará moderado y de componente norte en todo el litoral, con ráfagas fuertes en comarcas como Bergantiños. En la provincia de Pontevedra, la tarde estará bastante soleada al despejarse las nubes que por la mañana afectaron al interior. Se prevé que Vigo marque la temperatura más alta hoy, aunque tampoco superará los 27 grados. Y es que la bajada de las temperaturas se nota en toda Galicia y deja máximas por debajo de los 30 grados en las provincias del sur y por debajo de los 25 en la costa norte. En el interior, el viento soplará flojo con algunos intervalos moderados y en el litoral de Lugo y Acoruña alternarán las nubes y los claros durante todo el día. Aunque Galicia va recuperando influencia anticiclónica, hemos tenido todavía bastante nubosidad en la mitad norte durante las primeras horas. Para empezar el fin de semana esperamos un día muy similar al de hoy, con más nubosidad en la zona norte y cielos bastante despejados ya desde el inicio del día en las provincias del sur. Las temperaturas no tendrán cambios y se mantendrán en valores bastante suaves para el mes de agosto, incluso algo bajos en el litoral norte. En la provincia de Acoruña tendremos más nubosidad al inicio del día, que se irá disipando para dejar una tarde en la que el sol se alternará con las nubes. En el norte de Lugo, la jornada evolucionará de una manera semejante. Los termómetros rondarán los 20 grados en Amariña y se quedarán en los 22 en la capital. Más al sur, los cielos estarán más despejados y las máximas serán un poco más altas, aunque apenas sobrepasarán los 25 grados. Además, las mínimas serán algo bajas, por lo que esta madrugada se espera bastante fresca. El domingo tampoco traerá grandes cambios. Las temperaturas podrían bajar ligeramente y volveremos a tener cielos con más nubes cuanto más al norte en las primeras horas. Después se irán abriendo claros hasta quedar una tarde bastante despejada en casi toda la comunidad. Y el lunes repetiremos situación, con máximas tirando a bajas para esta época del año, intervalos de nubes y claros en el tercio norte y cielos bastante abiertos cuanto más al sur de la comunidad. El viento del nordés dejará ráfagas fuertes en el litoral atlántico. Esta tarde el mar más agitado estará en Rías Baixas, donde habrá viento fuerte del norte y mar gruesa. La temperatura media del agua volverá a ser de 15 grados, las más frías de Galicia. El mar de fondo en esta zona será del oeste. En la costa de Amorte la temperatura del agua subirá hasta 18 grados. El mar de fondo será del noroeste y el viento soplará del nordés moderado. Habrá fuerte marejada, lo mismo que en la zona del Ártabro a Bares. En ese área y en el Cantabrico tendremos mar de fondo del norte, mientras que el viento será del nordés, moderado entre Malpica y Chauvet y Flojo en la costa lucense. El agua en ambas zonas tendrá una temperatura media de 19 grados. El índice de radiación ultravioleta se mantiene en valores muy altos, alrededor del nivel 8 en las horas centrales del día. Les dejamos ahora con el horario de mareas previsto para este viernes en algunas rías gallegas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!